Muy buenas noches a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV nos encontramos en la avenida Néstor Gambetta exactamente a la altura de lo que es la fábrica Bayer con dirección al distrito de Ventanilla de sur a norte estamos un poco alejados de lo que en imágenes estamos observando lamentablemente buenos días buenos días a nuestros seguidores hoy es el día del padre pero lamentablemente lo que estamos observando en imágenes es el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente unos 35 38 años de edad él luce una camiseta verde oscuro verde militar verde oscuro tiene un pantalón jean y unas unos zapatos tipo botas de 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 como de tipo este con con fierro que le llaman estas botas nos hemos acercado a nosotros para poder ver el color de de la vestimenta tiene el pelo bastante corto y no nos vamos a acercar precisamente para en no herir la susceptibilidad él todavía en estos momentos ha llegado ya una un patrullero de la jurisdicción de oquendo esto ha acontecido hace unos minutos y está bloqueada esta parte de la pista de lo que es la venía Néstor Gambetta lo que estamos observando también sobre imágenes es que hay un restos de un vehículo que al parecer puede ser color de color plomo estamos observando también al lado de allá hay otros restos de vehículos que obviamente van a determinar qué vehículo habría causado la muerte de esta persona esto según nuestro reporte ha acontecido hace aproximadamente unos 20 25 minutos y están llegando ya la delegación policial para poder en algunos instantes poder hacer ante la presencia del ministerio público como corresponde el levantamiento del cuerpo nosotros estamos llevando ustedes en ahorita no se puede tomar la identidad del fallecido hasta ahorita es un n n lo consideramos así es la información que tenemos a esta hora de la noche a nuestros seguidores en la Néstor Gambetta dirección al distrito de ventanilla a la altura de bayern el este lamentablemente este señor que este ya se sin vida en el pavimento tiene una camiseta verde oscuro un pantalón jean y unos zapatos como de trabajador tipo que estos que tienen en la en la punta del del pie así como fierro ya ha llegado la presencia policial van a intentar verse en sus bolsillos en estos momentos tratar de buscar alguna identidad en estos momentos ellos están tratando de buscar en los bolsillos si es que tiene algún documento de identidad usted están observando sólo había un patrullero y han llegado más efectivos lamentablemente al parecer no hay no hay en los bolsillos del pantalón que es lo que se puede por lo menos hurgar tocar buscar y no han encontrado ningún ningún documento de identidad lo que hemos observado podemos entonces indicar que es un nn pero si nos hemos acercado precisamente para poder eh visualizar de cerca la el tipo de ropa color de ropa que tiene y así algún familiar o alguna persona de este de esta jurisdicción el sector de oquendo pueda identificar a la persona es un caballero de aproximadamente unos 35 años de edad reiteramos tiene el pelo corto no se observa ninguna mochila no se observa ningún este algún aislamiento de trabajo solamente las botas que son características no vamos a conversar por acá con alguno de los vecinos señora no lo reconocen al señor por aquí no no se reconoce no debemos salir pensando que era un vecino pero no no es no es no lo reconoce no suceden constantemente accidentes señora no 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 seguido no señor usted tampoco reconoce nosotros hemos escuchado un sonido fuerte yo vivo al frente y por eso hemos salido pero el el carro ya no había ya que tipo de vehículo era un auto una camión un trailer ni ya no había pero un solo porazo empujando lo habrá pasado y de allí ya no ya no hemos visto nada más ya sino al hombre tirado nomás ya lo hemos visto entonces eh y así pero llamé y comenzaría de oquendo y aparecieron policías muy bien señor son los vecinos quienes han sentido como están escuchando ustedes eh gol el golpe pero bueno lamentablemente pues no eh pudieron visualizar el vehículo pero nosotros hemos mostrado hace unos minutos sobre imágenes eh restos de eh lo que sería la parte del el parachoque ahí está al pie del policía vamos a cortar la imagen del miren ustedes a ver si podemos miren ustedes a ver si podemos es un poco complicado pero ahí al pie de los efectivos policiales se encuentran partes restos de lo que sería la carrocería de un vehículo y podemos distinguir el color gris lamentable a esta hora eh inicios de lo que es el el inicio del día del padre lamentablemente y están algunos restos reiteramos de lo que sería parte de carrocería acá hay una especie de espejo este es un espejo o un farol o un farol sí faro vemos ahí algunos cables el color reiteramos es de color gris es bueno lo que podemos mostrar en imágenes a ustedes es la Néstor Gambetta a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV corremos rápidamente la imagen porque no podemos mostrar el cuerpo todavía el que está aquí no está cubierto pero reiterar la eh ubicación de nuestro reporte es la avenida Néstor Gambetta a la altura de la fábrica Bayer con dirección al distrito de Ventanilla de sur a norte información que estamos llevando a ustedes a inicios de lo que es el día del padre alejamos nuestra cámara precisamente porque es muy triste eh la forma en que esta persona lamentablemente por lo que hemos escuchado el reporte de los vecinos ellos escucharon el impacto cuando salieron ya el no no lograron ver al vehículo pero sí lamentablemente pues la persona ya que en estos momentos ya se sin vida es una persona que no tiene identidad los efectivos policiales se han acercado a intentar eh visualizar qué tipo de 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 identidad pueda tener pero nosotros que hemos llegado al punto lo que podemos indicar es que tiene una camiseta tipo chompa verde un pantalón jean y unos zapatos negros tiene el pelo corto y también podríamos en todo caso en el ejercicio de la experiencia señalar que podría tener entre 30 a 40 años 35 a 40 años en este sector vamos a ver si podemos observar hay cámaras hay cámaras señor por acá hay cámaras no hay cámaras en este punto en la esquina hay una cámara si estamos observando aquí aproximadamente unos 50 60 metros una cámara que de pronto podría ayudar a ver y verificar qué vehículo ha sido pero igual las partes las autos que quedan aquí al lado de este del señor pues no hay otra cámara aquí parecen antenas eso no parecen antenas muy bien sí ah ok muy bien reiterar nuestro punto de transmisión a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV recibimos la alerta esto ha acontecido hace hace unos minutos unos 20 minutos de pronto poquito más 11 y 50 sí 11 y 50 pues estamos a 20 30 minutos de este lamentable hecho en inicios de lo que es el día del padre quisiéramos expresar nuestro saludo y reconocimiento a todos los padres pero lamentablemente esta noticia es muy triste pero que tenemos que compartir de lo que lamentablemente ha acontecido hace unos minutos la muerte de este señor que se ha suscitado hace unos minutos aquí en la Néstor Gambetta esto es la avenida Néstor Gambetta a la altura de Bayer la pista con dirección de lo que es el callao al distrito de Ventanilla del sur a norte reiteramos hasta aquí ha llegado la presencia policial de la jurisdicción de Oquendo como corresponde jurisdicción policial ellos ya han complementado con aparte del vehículo que está aquí han puesto una pequeña barricada para que también los vehículos atención a nuestros seguidores que llegan nuestra señal y que están conduciendo que están conducen de sur a norte puedan visualizar la presencia obviamente de lo que es el patrullero no hay tráfico a esta hora de la noche ya estamos en pleno horario de inmovilización recordar que el día de mañana según las disposiciones del gobierno hay inmovilización absoluta con algunos permisos algunos accesos a algunos lugares pero mañana es inmovilización total mercados supermercados bueno eso sí no hay uso de tránsito de lo que es vehículos particulares bien nosotros nuevamente nos alejamos nos alejamos de la de la escena para poder compartir con ustedes no tienen mochila nos consultan no no sé hemos acercado hemos buscado no hay ustedes también en la zona despejada lo único que hay es restos de lo que sería el vehículo que habría provocado la muerte a este señor a esta hora de la noche dice sobre la identificación hemos visto sobre imágenes que se han acercado cuatro efectivos han intentado buscar en lo que sería su pantalón alguna billetera algún documento de identidad lamentablemente no lo tiene eso hace que esta persona pues se registre como NN todavía hasta que llegue los peritos ministerio público al levantamiento del cuerpo y puedan de una otra forma en otra posición encontrar algún documento de identidad color de cabello negro muy corto camisa tipo chompa verde un pantalón jean y zapatos negros es lo que nosotros hemos visualizado nos hemos acercado para poder tomar en cuenta el color de la ropa y poder así compartir con ustedes reiteramos es aproximadamente entre unos 35 y 40 años de edad es una persona joven cabello negro corto camiseta verde oscuro color militar pantalón jean y zapatos negros punto de transmisión exactamente en la avenida Néstor Gambetta a la altura del paradero Bayer a nuestros seguidores de prensa chalaca tv en el inicio del día de padre tenemos que dar cuenta de esta lamentable noticia que se suscita en este punto nos dicen algunos seguidores que se revisen si tienen tatuajes efectivamente esa esa revisión lo tendrían que hacer los peritos no pueden tocar los policías tan solo sobre la ropa buscar algún documento de identidad ya la presencia del ministerio público podrá ya movilizar el cuerpo de esta persona y poder poder luego ya al retiro de su ropa visualizar si tienen algún tipo de tatuaje alguna cicatriz algo que puede identificar a este señor que hasta ahora debemos dar cuenta figura como NN si Yasmín efectivamente es un pantalón jean una chompa verde y zapatos de trabajo quería detallar el nombre es un zapato que en la punta tiene fierro es un zapato así tipo muy grueso no se le ha encontrado algún otro tipo de objeto como celular mochila capucha algún gorro nada solo esto solo se puede visualizar una de las de las manos uno de los brazos lamentablemente la posición en la que ha quedado es muy tórpida y reiterar nosotros nos hemos acercado para poder la información de por lo menos la vestimenta de este señor que lamentablemente reiteramos ha perdido la vida acá lo que si es evidente por el testimonio de los vecinos que han escuchado el impacto y por los restos del vehículo parte del vehículo rotas es que lamentablemente pues ha sido atropellado y el vehículo que haya causado la muerte de este señor se ha dado a la fuga Fátima Erika sería bueno que digas lamentablemente reiteramos el cuerpo no puede ser tocado solo por exteriores para tratar de hurgar entre sus ropas algún documento no se le puede tocar hasta la presencia del ministerio público cuando me he acercado para poder tomar cuenta del color de ropa no se ha visualizado ningún tipo de tatuaje información que estamos llevando a ustedes a esta hora de la madrugada a inicios de lo que es el día del padre bueno tiene una chompa verde un pantalón tipo jean unos zapatos negros pelo corto se me parece alguien que vive por allí por la casa pero de aquí allá no le ve no le reconoce la cara si a ver luego te voy a mostrar unas fotos que yo he hecho para ver cuánto puedan reconocer es joven unos 35 o 40 años acá hay algunas vecinas que al parecer podrían reconocer al joven algunos nos dicen que es ropa de trabajo si también es posible ya los efectivos policiales han hecho la búsqueda en los alrededores de algún otro tipo de documento o elemento que puede identificar como un celular una mochila alguna gorra algo lamentablemente no lo hay lamentablemente no lo hay y los restos que vemos pues es de lo que sería el parachoque del vehículo ahí hay un faro no ese es un faro lo que está ahí no es un faro un faro en el piso faro del carro y lo que sería también pues partes del parachoque si color gris color gris sería el vehículo que habría atropellado a esta persona muy bien nosotros vamos cerrando esta transmisión para quienes recién se conectan muy buenos días a nuestros seguidores iniciamos el día del padre con esta terrible noticia yace sin vida el cuerpo de una persona NN sexo masculino aquí en la avenida Néstor Gambetta altura del paradero Bayer la persona que por razones de no eric sus debilidades estamos alejando nuestra cámara luce una chompa o polera tipo verde verde oscuro un pantalón un pantalón unos zapatos de trabajo muy gruesos tipo botas pelo negro corto y aproximadamente tendría entre 35 y 40 años lo que podríamos señalar como alguna referencia muy cerca a él los restos del posible vehículo que habría causado su muerte esto es en la avenida Néstor Gambetta para el Bayer en lo que es la avenida que de sur a norte con dirección al distrito de Ventanilla lamentable a esta hora de la madrugada reiteramos en el inicio de lo que es el día del padre si este señor no es padre tiene un padre y es muy triste lo que está en estos momentos pudiendo sentir pues la familia lamentablemente en algunos instantes seguramente al ser identificado estarían llegando ya los familiares lamentablemente reiteramos no hay ningún documento visible vamos cerrando la información no sin antes pedirle que compartan esta transmisión para que más chalacos o algún familiar alguna persona por la indumentaria por la vestimenta que luce esa persona podrían identificarlo este caballero NN lamentablemente ha perdido la vida aquí en la Néstor Gambetta altura del paradero Bayer nos pregunta si esto es por base naval no no es por base naval es la Néstor Gambetta altura del paradero Bayer es la información que estamos llevando a ustedes desde este punto en estos momentos la policía está haciendo un llamado a las personas que no tengan nada que ver con el hecho si no son familiares a excepción de la prensa que estamos llevando a ustedes la información se les pide se retire tomando en cuenta pues que estamos en medio de lo que es la disposición de inmovilización estamos ya en el horario de inmovilización recuerden que el día de mañana hay inmovilización absoluta y a partir del día 21 como ya lo ha señalado las autoridades el Callao Lima y Callao pasan a nivel alto con un horario de restricción desde las 11 de la noche información que estamos llevando a ustedes a la espera de el Ministerio Público y los peritos que puedan ya con los protocolos respectivos poder buscar una mayor referencia reiteramos de algún otro tipo de marca tatuaje o lo que sea que pueda identificar a este señor desde la avenida Néstor Gambetta para Prensa Chalaca reportó Gladys Villanueva buenos días gracias 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 por ver el video.